...dependientes de todos nuestros eventos del cuadraje en el séptimo festival folclórico colombiano. Se realizó la imposición de bandas de nuestros candidatos al reinao municipal del folclor. En Mercado Centro Díaz, que es nuestro patrocinador oficial durante muchos años a nuestro certamen municipal. Y pues agradecemos a todas las barras de las comunas, de los corregimientos de las comunidades indígenas, afro y pueblitos alimenses que estuvieron presentes en el evento para poder llevar a cabo una noche de gala de imposición de nuestras candidatas a nuestro reinao municipal del folclor. Invitamos a toda nuestra gente, a nuestros ciudadanos y turistas que nos acompañen de aquí en adelante en los demás eventos que tienen nuestros candidatos en diferentes lugares de la ciudad de Ibagué. María, hablemos exactamente de qué candidatas desistieron a ser parte del reinado municipal del folclor. Bueno, oficialmente solamente nuestra candidata de la Comuna 8, que es Gina Paola, por temas personales de su familia, tuvo que desistir del certamen, pero hasta el momento todos están oficialmente. Tenemos dos niños muy mal de salud, muy graves, que preferimos que estén en cuidado, que se estén cuidando ya bajo la orden médica y que más bien estén presentes en los eventos fuertes que ellos tienen que presentar ante el jurado calificador. Muy bien. Se aproxima un evento el 17 de junio, ¿podríamos resaltar la invitación para todos los oyentes? Sí, tenemos diferentes eventos en Multicentro. Vamos a realizar un evento que se llama Show de Talentos, donde pueden ver a todas nuestras candidatas participar en el centro comercial, haciendo una muestra de los dotes y las aptitudes que cada una tiene en sus diferentes áreas. Hay unos que van a bailar salsa, otros van a cantar, otros van a hacer poesía, otros van a bailar folclor, otros van a hacer hip hop. Cada una va a mostrar como sus dotes y su talento, su fortaleza durante el certamen. Esto lo vamos a tener en Multicentro. También tenemos días donde en el centro comercial de la estación vamos a estar presentes, que es el día 21, y vamos a estar en diferentes eventos asistiendo con nuestras reinas para que nos acompañen. Gracias.